Bueno, de hecho, bueno, es un buen inicio, ¿no?, por la victoria que tuvimos, sin embargo, creo que en el segundo set nos desordenamos un montón. Yo creo que por el mismo hecho de que es el primer partido, es el primer partido del campeonato, pero ya poco a poco vamos a ir limándonos hacia errores y esperemos que para los próximos partidos no tenga el mismo jodafón de que concluya hoy día. ¿Cuál es la meta de Vivian Baeza en esta temporada? Bueno, personalmente da lo mejor de mí por Alianza Lima, y bueno, mi equipo obviamente peleamos por un puesto primero, por otro, tercer puesto, de todas maneras. Y lo que pasa es que hicimos una buena campaña y esperamos a merecer para este año. Vivian, ¿has recibido convocatoria para la selección o simplemente no descartado por el momento? No, la primera vez que me convocaron fue ya bastante, hace, digamos, año y medio, más o menos, pero no asistí y sin embargo, no me arrepiento de la decisión que he tomado, porque estoy haciendo otras cosas que me hacen sentir realizada como persona y profesionalmente. Cuéntanos sobre la etapa de Vivian Baeza fuera de la Bolivia. ¿Qué haces? Bueno, fuera de la selección, bueno, porque igual hago deporte todos los días con Alianza, tenemos todos los días, pero muy aparte de eso voy a la universidad, también trabajo, estoy trabajando como profesora de volei, también en un colegio, enseñando a niñas. Y me siento muy feliz, ¿no? Porque es un nuevo reto para mí, ser a niñas. Me siento muy contenta porque al ver, enseñar lo que me apasiona y ver que es mejor a cada día para mí, es una locura. Nada, invitar a toda la gente que venga a apoyarnos, este es el comienzo de todo lo que vamos a hacer, vamos a dar lo mejor en nosotras y nada, invitar al linchaje aliancista, en realidad, que venga a apoyarnos.